ahora vamos a hacer una preparación muy rápida y sencilla vamos a preparar azúcar en polvo y todo lo que vamos a necesitar para esta receta es azúcar azúcar de la común y para hacer todo este proceso vamos a necesitar una licuadora pero si usted no tiene licuadora puede utilizar uno de esos trituradores de café que también le va a ayudar a hacer el mismo proceso como otra opción también puede utilizar un procesador de alimentos va a comenzar a licuar a toda fuerza toda máquina lo va a hacer hasta que usted logre hacer esa azúcar como un polvo así como me quedó a mí me tomó aproximadamente ocho minutos pero usted tiene que estar pendiente hasta que le quede así completamente hecha polvo y lista para preparar esos deliciosos postres muchas gracias por haber visitado mi canal a todos les deseo un día muy feliz adiós por ahora